Rodrigo, acompañando hoy acá en la elección de la reina, en la fiesta de la Corvina Negra. Sí, la verdad que muy contento, es una noche increíble, disfrutando de estos primeros 50 años de vida de la fiesta de la Corvina, que realmente felicitar también a todos los organizadores, a todos los que están dando una mano, y muy contentos y orgullosos de ver la cantidad de turistas y de vecinos, que están disfrutando de esta hermosa jornada que mañana continúa. Bueno, contame cómo viene el trabajo, ya que te tenemos acá, cómo se viene trabajando, ya estamos muy cerquita de la temporada. Sí, bueno, con mucho trabajo, el martes que viene, en el Parador Turístico de Santa Teresita, vamos a estar presentando, Juan Pablo, con todo su equipo, y ante la comunidad, va a estar presentando la temporada de verano, con todo el trabajo que vamos a poner como comunidad, sector público, sector privado, la agenda de verano, así que bueno, si Dios quiere, a partir de las 6 de la tarde, invitarlos, porque en el Parador de Santa Teresita vamos a estar presentando a todo lo que viene para el verano, que es mucho, y siguiendo a hacer la promoción turística, que vamos a estar también recorriendo algunos municipios previo a la temporada de verano, así que realmente intensificando la promoción, poniendo todo, todos, lo mejor, así que realmente muy orgullosos. Gracias. Gracias.